Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. Pues en esta ocasión vamos a hacer nuestro análisis del blockchain y también vamos a ver en qué fase o cómo se sigue desarrollando este análisis estructural de Wyckoff. Llevamos, pues lo empezamos desde noviembre de 2021. En este noviembre, que ya no falta mucho, dos meses, vamos a cumplir dos años. Ya tenemos un año solo en la fase B y posiblemente todavía le falte unos meses más. Tiene que darnos mínimo un susto a estos niveles, los voy a ir marcando, mínimo a estos niveles o inclusive a estos niveles y si vemos que entra volumen, porque vean, no ha habido volumen. Desde mayo de este año no hay volumen realmente. Si llega aquí y vemos algo de volumen y sube o si llega aquí y empezamos a ver volumen y sube o inclusive si llega aquí y vemos muchísimo volumen, continúa bajando y luego sube, ahí es el sprint y ahí es donde planeo yo entrar. Son movimientos muy rápidos, estamos en semanal, son movimientos que pasan en uno o dos días, quizá en horas, pero en el momento en el que vea esto voy a hacer claro un especial y voy a empezar a dar no señales para que ustedes compren, voy a dar las señales en las que yo compré. Recuerden, aquí damos información para que ustedes tomen sus propias decisiones. No es consejo financiero ni ningún tipo de consejo. Bueno, eso es lo que estoy aquí esperando. Algo muy curioso, sé que por lo general no se deben de mezclar. Estamos aquí haciendo Wyckoff y empezar a mezclar lo de las pautas. Ya vendría siendo otra técnica de estructura, pero algo que sí puedo ver aquí es lo siguiente. Aquí está consolidando y si rompe y rompe con decisión, aquí nos marcó un clic. Digamos, si rompe la semana que entra. Aquí vendría siendo. Nos anclaríamos aquí, vean. Lo cual, pues, prácticamente nos da lo siguiente. No los voy a marcar, pero nos da estos niveles. 23, 21, que ya vendría siendo aquí. Recuerden, todo esta vez es el POC. Es el lugar donde más se ha intercambiado papel entre compradores y vendedores. Y aquí esto viene siendo toda esta zona. Empieza en 21, perdón, en 22, y termina en 20. Toda esa zona en sí es el POC. 19. En 19 no hay mucho soporte por la misma estructura. Si llega a 19 es muy fácil que se venga a estos niveles. Entonces, curiosamente, vean, aquí, donde están todas estas mechas, es el siguiente soporte. Y el que sigue, ya vendría siendo 11. ¿Ok? Es lo que hay de momento en cuanto a esta medición. No estoy diciendo que va a llegar, pero es interesante y siempre hay que tomar esas mediciones en cuenta. Voy a dejar eso por si rompe y rompe con decisión. Y aquí empezaríamos a ver. No voy a hacer ningún tipo de entrada. Por lo general, los crics son para hacer entrada. Esto es simplemente para medición. Hay que recordar que en la estructura Wyckoff, y aquí lo pongo, las entradas son en la fase C, cuando ya van de salida. Entre fase C, cuando nos marca ya que salió del spring, porque puede ser este movimiento de que ya uno piensa que es el spring, hace esto y continúa bajando. Es muy difícil realmente medir cuándo es el spring, pero cuando ya uno ve que salió del spring, que ya va de salida, por aquí es la entrada, vienen todavía bastantes sustos, viene el backup test, pero ya aquí en la fase D o finalizar la fase C, es cuando uno realmente puede entrar. ¿Ok? Excelente. Vámonos ahora a... el análisis del blockchain. A ver, ¿qué está viendo Glassnode en el blockchain? De momento están midiendo y, bueno. Pues están en 41, el nivel de miedo le falta todavía. Yo creo que mínimo debe andar entre unos 20 o quizá más. Sí, mínimo debería andar aquí entre los 20. Sí, pueden ver aquí 20. Los 20 o inclusive aquí podría llegar. Ahí me he demasiado miedo, pero todavía que estamos en 25, esto quiere decir que todavía le falta. Hasta que lleguemos aquí es donde podemos decir, ok, ahí probablemente también ya sea momento de comprar, pero apenas está empezando, después de todas estas señales donde realmente no hubo miedo, hubo avaricia, hay que esperar a que el miedo llegue a estos niveles y ahí sí poder decir, ok, es buen momento. Ahora vamos a observar a las ballenas, las ballenas con más de 10 mil bitcoins, con más de 200 millones de dólares. Pues se han mantenido los últimos días en 110, no han subido, no han bajado. Hace un par de semanas, bueno, 200, yo vendría siendo una semana y media o dos, había 111, pero no ha habido mucho cambio. Siguen sin dar información a las ballenas que tenían con más de mil bitcoins. Sí puede uno identificar las billeteras en Glassnode con más de mil bitcoins, pero estas estaban ya identificadas como ballenas. Pero bueno, el gobierno de Estados Unidos sigue sin vender. tiene varias semanas que no venden. Por lo general va vendiendo de 10 mil en 10 mil, como se puede ver aquí. También estamos esperando que se regresen de Mount Cox. Y llevamos ya, se lleva desde, que es un año, desde el 2018, que no se ha regresado nada. Así que no se han regresado. Y vámonos a lo último. Este es el que más me gusta a mí, el comparativo de los tres. Vamos aquí desde que empezó el ver hasta el momento. Bueno, la naranja es el retail. Por eso digo que esta subida, esta que hemos tenido aquí, fue, pues en gran parte, dirigida y es atribuida al retail. Porque vean, el retail como ha subido, ha subido, es la línea naranja. A ver, vamos a quitar las otras dos. Pero vean, es la línea naranja. Entonces no ha dejado de subir. Hoy en día, hay 400 millones de usuarios, no de billeteras, de usuarios en blockchain. No sé cómo esté determinada esa métrica. Lo he escuchado en varios podcasts. Pero se supone que había 300 millones en el punto máximo del bull market. Así que eso nos puede decir o nos está dando a entender que el siguiente bull market en un año o dos años va a ser un bull market muchísimo más fuerte. Y para muchos el último porque ya Bitcoin se va de 3 a 1.75. Ya para el siguiente se va de 1.75 a casi 1. ¿Cuántas? 1.75 entre 2. 1.75 entre 2. 1.75. O sea, ya no hay tanta... Realmente la diferencia va a ser muy poca. No creo que vaya a haber tanta fluctuación o no creo que vaya a haber tanta escasez de bitcoins. Vamos a ver, pero muchos dicen que es el último bull que vamos a conocer así realmente. Va a haber otros que quizás sean por las altcoins o por otros activos, pero de los que viene siendo encadenado o desencadenado por el halving, dicen que es el último. Ahora, ya vimos, vamos a ver estas dos comparativas. Y aquí las podemos ver desde aquí y acá. A ver. Pues podemos ver que al menos aquí, con las de más de 10.000, que ya las analizamos, que llevan, que no han subido ni bajado mucho, pero llevan así desde julio. Entonces están consolidando a su misma vez las que tienen más de 1.000. Estas en azul son las que tienen más de 10.000. Estas en verde son las que tienen más de 1.000. 1.000 o más. Se puede ver que estamos aquí también consolidando. Llegó el punto mínimo aquí, con 2.005. Yo voy a tener aquí 2.005, 2.002. No, el punto mínimo es aquí. Pero aquí podemos ver que con las ballenas, o al menos con las billeteras que tienen 1.000 o más, desde marzo, ¿este es marzo? Sí, desde marzo han estado consolidando aquí. Como lo dije, la subida que se puede ver en gris Bitcoin, la subida esta que tuvimos de Bitcoin, desde 16 o 14, que en algunos exchanges llegó a 14, hasta 32.000, fue mayor y principalmente dirigida por el retail. como pueden ver, los de 1.000, los de 10.000, sí compraron, ¿eh? Ellos sí se, cuando llegó, sí subieron. Pero estamos hablando, volvemos a lo mismo. Aquí hay muy pocos. Se movió de 102 billeteras con un máximo a 118. O sea, no fue un cambio radical. Más aquí sí estamos viendo que se fue, por ejemplo, de cuando Bitcoin estaba en 40.000. En marzo se fue a de 2.200 a pero este es marzo del 2022. Ok. a marzo del 2023 de 2.200 a 2.008. 2.002 de hecho. Ok. Ahí se perdieron 200 o 200 ballenas o billeteras vendieron todo. Ok. Yo sigo viendo consolidación para que yo crea que lo que muchos están diciendo que ya se va a Bitcoin, que ya es momento. A mí me gustaría ver así como voy a quitar esta así como aquí vimos que consolidó aquí y empezó a subir, a subir, a subir. Vean esta aquí. Vean como ya había empezado a subir pero lo más importante vean como continúa subiendo, subiendo. Consolida un poco aquí cuando regresó. Más estamos hablando que ya se veía una subida muy sana. Aquí es al contrario. Vemos que está bajando, bajando, bajando y consolida. Me gustaría ver una subida luego quizá una consolidación nuevamente y otra. Eso es lo que me gustaría ver para decir ok, las ballenas ya están regresando nuevamente, vamos a llegar a estos niveles o inclusive pasarlos. Todavía no se ve nada de eso en el blockchain. Ok, excelente. Eso vendría siendo todo. Estos análisis los hacemos una vez a la semana para ver realmente en qué etapa del bull y del bear y del próximo bull entrante del halting etcétera. Vamos, todo eso se tiene que combinar, todo eso nos tiene que dar el ya nos vamos, ya es momento de invertir o todavía con manos de acero, manos de metal esperar, aunque de momento muchos activos como Glimmer, como Algoran, como Jadera Bar, todos esos están en unos mínimos muy interesantes. Todavía yo considero, no es consejo financiero al menos para mi plan, yo considero que es momento para esperar, falta una culminación y ahí es donde falta el spring del que hablaba en el análisis Wyckoff y ahí es donde creo que va a ser el mejor momento de todo este ciclo para entrar. Ok, un saludo, nos vemos la semana que entra con este nuevo, con este mismo video, los hago semana tras semana o trato de hacerlo semana tras semana para poder mostrar en qué parte del ciclo vamos de este mercado. Ok, hasta luego, recuerden, este no es consejo financiero, usen esta información para que ustedes tomen sus propias decisiones, cuiden su dinero. Hasta luego.